El 11 de diciembre del año 2000, un cantante de bachata conducía su auto por la avenida Antonio Guzmán de Santiago de los Caballeros. En ese momento, el cantante recibió una llamada telefónica de una de las madres de sus hijas. Esta le reclamaba por tardar en suministrarle el dinero de la manutención de la niña y amenazó con llevarlo a la cárcel por el hecho. Ante la situación, se dice que el cantante se puso nervioso y que perdió el control del auto, estallándose contra un árbol. El artista en ese momento fue trasladado al hospital José María Cabral Ibaez de Santiago, donde estuvo interno durante tres meses. Pese al esfuerzo de los doctores para preservarle la vida y la colaboración de amigos, familiares y colegas, el artista nunca se pudo recuperar de ese accidente. El 11 de marzo del año 2001, se lamentó la muerte del bachatero, Víctor Esteves, el trovador. El trovador. Cuenta la leyenda, que a pesar de que Víctor Esteves era un buen intérprete, era una persona tímida. Por esta razón, visitó muy poco a los programas de televisión. Se dice que Víctor era una persona de poco hablar y muy sentimental, y que por esta razón, sufría de depresión. Y que su sentimiento lo expresaba a través de la música. Víctor Esteves, nació el 24 de marzo de 1942, en el ensanche román de la ciudad de Santiago de los Caballeros. De joven, sus padres se mudaron a Castañuela. Allí, el futuro bachatero los ayudaba en las labores agrícolas, cargando agua en burros y sembrando arroz. Tanto en las parcelas como en la escuela donde estudiaba, se dice que Esteves solía deleitar con sus interpretaciones de rancheras mexicanas. Aquellos que le acompañaban, fruto de su gran talento vocal y actuación en las distintas veladas que se organizaban en su escuela, obtuvo una cantidad considerable de premios. A plena juventud, Esteves retornó a Santiago de los Caballeros en busca de continuar sus estudios y tener la oportunidad de hacer su carrera artística. Durante ese tiempo que vivió junto a sus hermanas, Esteves tuvo que dedicarse a la venta de sillas de playa, oficio que había aprendido de su padre. Más adelante, Víctor Esteves se mudó a Santo Domingo en busca de continuar con su sueño artístico. Al principio no le fue fácil conseguirlo y se vio obligado a laborar en una estación de gasolina. Sin embargo, su talento se fue dando a conocer y la popularidad de su voz llegó a oídos del empresario más importante de la bachata en aquella época. Llamado Radamés Aracena, dueño de la popular estación Radio Guarachita. Cuando llevas pantalón vaquero y arreglas el pelo, te vas a pasear. Aracena quedó encantado con la voz y letras de Víctor Esteves, el cual de inmediato firmó. Víctor lanzó su primer disco, Corazón de Acero, en el año 1967. Para cubrir el proceso de grabación de la producción musical, este necesitó del apoyo de algunos de sus amigos, ya que no contaba con recursos suficientes. El álbum fue todo un éxito y le ayudó a ranquearse dentro de los grandes artistas del género musical que para esa época brillaban. Tales como Leonardo Paniagua. Edilio Paredes Luis Vargas Eladio Romero Santos, entre otros. De igual manera, la calidad de sus canciones y estilo romántico, poético y sentimental, le permitió cosechar una considerable cantidad de éxitos hasta el día de su muerte. Te acordarás de mí, cada vez que te olvides de mi nuevo querer. Te acordarás de mí, cada vez que otros sueños llegan dueños de ti. Dentro de sus temas podemos mencionar... El que no llora El que no llora no mama Pero este mundo se apunta Viviana Viviana, Viviana Por eso Las horas negras A condenarme a un triste padecer Ceneida Ceneida Entre otros Ceneida 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 Por su calidad e interpretaciones Víctor Esteves Siempre estará En los corazones de la gente Y por siempre será Un gran dominicano Gran dominicano Gran dominicano Podrás andar el mundo entero Y construir mi desplacer Podrás llegar a donde nadie llega Olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Hoy sobre todo Sabía cuando el mundo Te acordarás de mí Te acordarás de mí Estarás de mí Te acordarás de mí En el octubre Qué tal Otra Deja Te acordarás Gracias por ver el video.